En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una batería Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré un lindo piano Plim, plim, lindo, piano Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré un acordeo Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una batería Tara, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré un lindo piano Plin, plin, lindo piano Tara, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Y... 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 La feria de Cepillín Y... 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 Y...